Tenemos aquí tres poqueparadas y salga un que otro bichillo. No es que salgan muchos, pero bueno, algo hay. Hay buen ambiente, hay buen rollo. Yo, por ejemplo, llevo dos días y he conocido gente libre de tráfico y demás cosas que pueden poner en peligro a una persona cuando está jugando en un mundo virtual dentro del mundo real. Me voy a pasar totalmente. Estamos acompañando a los pequeñajos para pillarle los pokémons. De vez en cuando, porque yo vivir cerca de aquí no tengo que venir en coche. Pero como tengo que sacar a la perra y le encanta venir aquí, pues yo también. De punto de vista es un poco aburrido, pero a él le encanta. Y bueno, es un motivo para salir. Si no, nos salimos. Gracias. Gracias. Gracias.